En el marco del desarrollo de la teoría latinoamericana, influenciada claramente por las escuelas de Birmingham y Frankfurt, no podemos dejar de lado el plantear la importancia del plan socioeconómico creado por los Estados Unidos, conocido como Alianza para el Progreso, liderado por John F. Kennedy, mismo que se hizo oficial el 17 de agosto de 1961 en Punta del Oeste, Uruguay. Por tanto, llamo a todos los pueblos del hemisferio a que se unan en una nueva alianza, la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso tenía como objetivo en el discurso ayudar al desarrollo de las naciones latinoamericanas a través de la inversión e inyecciones del capital estadounidense. Sin embargo, entre sus reales intenciones estaba el alejar a Latinoamérica del socialismo, mismo que se presentaba con gran fuerza desde el triunfo de la Revolución Cubana en el 69. Con el fracaso posterior de la Alianza para el Progreso, América Latina continúa la lucha por pensarse a sí misma desde su contexto, creando sus propios modelos y visiones. Las escuelas previas a la Escuela Latinoamericana marcan sus estudios. Los teóricos críticos de la Escuela de Frankfurt tuvieron como referentes los pensamientos de Freud y Marx. Adorno y Jorge Imer proponen el concepto de la industria cultural. Avermax postula que el ciudadano tiende a convertirse en un consumidor y que la comunicación pública se disuelva en actitudes siempre estereotipadas y de relación aislada. Para Marquius, la ciencia y la técnica se dedica a beneficiar la reproducción del sistema de dominación y de sometimiento. Althusser consideró que los aparatos ideológicos del Estado son los que tienen la función de asegurar, garantizar y perpetuar el monopolio de la violencia simbólica. Los principales representantes de Birmingham son Gramsci, Willis Raymond, Stuart Hall. Antonio Gramsci escribió esto. Un acto histórico solo puede ser llevado a cabo por el hombre colectivo y esto presupone el logro de una unidad cultural a través de la cual voluntades dispersas son soldadas en torno a un único objetivo, sobre la base de una común e igual concepción del mundo. La escuela latinoamericana nace producto de una reflexión colectiva. Son una serie de estudios dispersos que se han hecho sobre cultura y comunicación que encarnan la lucha por la emancipación. Ha sido pionera en buscar alternativas para dejar de lado el modelo hegemónico de la comunicación. Los investigadores críticos latinoamericanos rechazan los puntos de vista impuestos por el funcionalismo. Confluyen en tres puntos primordiales. 1. Critica al marxismo. Adaptan la teoría marxista a las condiciones de América del Sur. Las comunidades están en la capacidad de definir su desarrollo social y económico según sus necesidades. Critican el desconocimiento de la capacidad de resignificación que permite la cultura. 2. Comunicación para el desarrollo. Plantean a los medios de comunicación como posibles agentes de desarrollo de nuestros países. 3. Comunicación alternativa. La comunicación popular trata de estimular que el pueblo haga oír su voz, defendiendo sus derechos a través de medios alternativos. Luis Ramiro Beltrán nació en Bolivia en el año de 1930. Periodista, escritor y comunicador. Se tituló de bachiller en Humanidades en 1948. Estudió técnicas de comunicación en cine y televisión en Puerto Rico y amplió su formación en Estados Unidos. Fue redactor del diario La Patria y más tarde trabajó en La Razón. Tras su estancia en Estados Unidos, fue corresponsal en Bolivia del Chicago Tribune. También desarrolló el guión del documental antropológico Vuelve Sebastiana. Estrenado en 1955, considerada como una de las referencias del nuevo cine latinoamericano. Él es pionero de la Escuela Latinoamericana de Comunicación y posee un premio de comunicación Marshall McLuhan. Beltrán plantea la integración de Latinoamérica como el camino para avanzar hacia un futuro mejor. Pero sería absurdo pensar en una integración sin una comunicación. A finales de los 40 se dieron distintos proyectos de comunicación para el desarrollo. Inicialmente en Colombia, con la radioescuela en la localidad Zutatenza. Fundada por el párroco Salcedo, cuyo propósito era el apoyo a los campesinos mediante la comunicación masiva educativa a fin de fomentar el desarrollo rural. Estos proyectos constituyeron una parte esencial para la comunicación en América Latina. Sin embargo, carecían de investigación científica y de fundamentación teórica integral y sustantiva. La teoría empezó a construirse años más tarde. Así, Beltrán dirá que la democratización de la comunicación para el desarrollo no podía ser entendida solamente como ir más allá de las técnicas en el sentido de refinamiento, de acomodo a la sociedad. No, tenía que plantear soluciones para acabar con la injusticia que también se daba en cuanto a la comunicación porque los medios estaban acaparados por personas que trabajaban al servicio de la conservación, no del cambio. Hay un aporte inicial y fundamental. Es el haber identificado la problemática de la comunicación y del desarrollo como parte del sistema de gobierno antipopular y oligárquico que prevalece en la región. Así, la comunicación para el desarrollo pasa del campo de la gestión técnica de cómo educar mejor al agricultor a preguntarse ¿para qué educarlo? ¿Para que continúe siendo explotado o sea un elemento transformador de la sociedad? Las escuelas de Birmingham y Frankfurt influyeron en la teoría latinoamericana, la misma que cuestiona el papel de los medios de comunicación como reproductores del sistema capitalista y plantea que deben ser utilizados como instrumentos para la transformación social siendo la educación y la integración regional fundamental para este objetivo. Si es válida o no la teoría latinoamericana debe señalarse que continúa en construcción, que es dialéctica. Por lo tanto, requiere del aporte de comunicadores y sobre todo del pueblo.